Gracias Miguel Ángel, buenos días, ya son las 6 con 54 minutos, los saludo con mucho gusto en esta mañana bastante agradable en la ciudad de Guadalajara. Vemos a unos 17 grados en el centro de la ciudad, 86% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Y sobre todo informarles sobre este huracán en aguas del Pacífico, Genevieve, en estos momentos al sur de la península de Baja California, a 305 kilómetros al sur. Lleva vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora. Parece que pasa paralelamente hacia la península de Baja California, hasta el momento el pronóstico es que no toca tierra, sin embargo su cercanía sí estará ocasionando lluvias o moradas a fuertes por sus bandas nubosas en el sur de la península de Baja California. También aquí en el occidente se esperan lluvias debido al paso de la onda tropical número 29, ingresa bastante humedad, lo cual estará trayendo esta condición de cielo aquí en el occidente en el estado de Jalisco los próximos días. Pero por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla tenemos temperaturas máximas de 25, 26 con mínimas para mañana de 15 y 16. Estas lluvias vienen acompañadas de fuertes tormentas eléctricas también para el puerto de Veracruz y Mérida, donde las temperaturas van de los 34 a los 36 respectivamente. Aquí en el estado de Jalisco, como les comento, también continúa el cielo personalmente nublado y lluvia especialmente para la región de la costa, también para la zona de Los Altos y Ciudad Guzmán. Tenemos temperaturas máximas de 27, 28 con mínimas para mañana de 16 para Coloclán sube a los 28. Mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima se queda en los 27, continuará el cielo un poco nublado. Al anochecer esta temperatura desciende a los 19 y los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18 grados. Hay más información, continúen con las otras aquí en las Noticias GDL.